¿De dónde sales tú? Que solo en un instante Tus ojos me dan luz Voy muriendo por besarte ¿De dónde sales tú? Que se me detiene el tiempo Tú me llevas como el viento Me arrebatas el aliento Solo déjate amar Love me and make me fly Dame una noche especial Touch me, let's be dreamin' Pulse tonight ¿De dónde sales tú? Nacen fabulas y cuentos Y con un final incierto Tú me llevas al extremo ¿De dónde sales tú? ¿De dónde sales tú? Hay nivellulas prendiendo Una vuelta por el cielo Húndese un encantamiento Solo déjate amar Love me and make me fly Dame una noche especial Dame una noche especial Dame una noche especial Dame una noche especial Solo déjate amar Dame una noche especial Touch me, let's be dreamin' Pulse tonight Gol, dos te ve imm второй Seguirás bailar Dame una noche especial Pulse tonight Pleasure Gracias por ver el video.